Para los que no sabían, estoy embarazada y estamos súper contentos, Carlos y yo no saben la felicidad. Obviamente estoy muy contenta porque voy a ser mamá por primera vez y así, pero lo que más me pone en buenas... Ay, vean, voy a llorar. Ando muy sentimental. Es ver cuánto amor nos tienen a Carlos y a mí. Yo sé que va a ser un bebé que lo van a querer muchísimo, van a ser con muchísimo amor. Llevo 13.5 de semanas, súper formadito, vean, se le ve el perfil y todo. Ya la próxima semana nos van a decir si es niño o niña, pero vean, por favor, ya está grandecito mi bebito. Vamos a ser ungida en el nombre del mismo Jesucristo Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mi a... Ani, anio. ¿Qué está poniendo bien en boza? ¿Qué está poniendo bien en boza? ¿Qué pasa con nosotros? Bien en boza, bien en boza, con nosotros. ¡Feliz cumpleaños mía! ¡Buenos días cumpleaños mía! ¡Cómo amaneció la cumpleañera más guapa de todas mía! ¡Feliz año mía! Aquí le estamos dando un bañito bien rico a mía. Ella es feliz en el agua. Es una sirenita mi bebé. ¿Lista para tu festejo mi bebé? ¿Lista? ¡Qué bueno! Nosotros también estamos muy listos. ¡Feliz cumpleaños mía! Mía, te estamos deseando aquí tu primer añito. Y las estamos pasando tan a gusto El clima está súper rico Tiene un calorcito delicioso ¿Quieres agua? Ella nos quiere dar Hoy te van a traer tus flotis Para que flotis ¡Feliz primer año! ¡Te queremos mucho! ¡Nomás eso te faltaba, mía! Sonrisa, abrazo de luna Mi bebé Hace un año que te vi por primera vez Y parece como si fuera ayer Recuerdo perfectamente los primeros ruiditos que hacías Y mis ganas de no dormir por velar tu sueño Los primeros días fueron bastante pesaditos Pero no los cambio por nada, nada del mundo Quiero que sepas, mía, que me has enseñado tantas cosas Cosas que nunca me hubiera imaginado yo podría hacer Y debo confesarte que yo no tenía ni la menor idea De lo que implicaba ser una verdadera mamá Pero qué bárbaro, cómo han cambiado las cosas Este año hemos crecido juntas Y no tienes idea de cuánto me alegra tenerte como hija En verdad que sientes verdaderamente bendecida Porque eres una niña con mucha chispa Tienes a tu alrededor muchísima gente que te ama Y te quiere ver feliz Y quiero que sepas que durante este último año Has sido mi mayor preocupación y mi mayor felicidad Cuando pienso en la vida antes de ti Siento como si algo me faltara No está del todo completa Estoy extremadamente feliz por todo lo que viene en camino Y este es solo el primer año de muchos Porque nos falta toda una vida por aprender y amar juntas Ten por seguro mi bebé Que me tendrás en cada etapa de la vida Apoyándote Y amándote sin condiciones Lo hicimos mi bebé Logramos sobrevivir este primer añito Gracias por todas las enseñanzas Las risas Y haberme cambiado la vida por completo Eres mi mundo Feliz primer cumpleaños Mía Mía Allá los pájaros Mamá Papá Papá Ok papá Papá muy bien Eres una hermosa 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 Preciosa Mira que hermoso el mar Mía Donde te trajimos A festejarte Preciosa Hermosa Y así Lo que se nació Y así Con titulo Son